Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, les habla su amiga Estrella Almada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas, y estoy aquí súper feliz y encantada haciéndote la más cordial invitación para que no te pierdas, sábado 20 de mayo, sábado 20 de mayo en la Casa Blanca Show Center en Houston, Texas. Estarán los mejores comediantes internacionales, mi gente. Imagínense el espectáculo que van a dar ahí, así que no se lo puede perder. Sábado 20 de mayo en la Casa Blanca Show Center estará Lorena Herrera. Imagínense ustedes que les gusta ver mujeres guapas, pues ahí pueden ver a Lorena Herrera, Michelle Pierre, también estará Sergio Mayer, entre tantos más. Así que no se lo pierda porque este show es único y solamente lo puede ver en la Casa Blanca Show Center en Houston, Texas. Sábado 20 de mayo, nos invita su amiga Estrella Almada Cervantes. ¡Hasta la vista!